Que le brindemos un fuerte aplauso a Leandro Borda, que es el que trabaja para que se organicen estos torneos. A veces, con algún problemita de salud, solucionado en el medio, ya estamos para entregar los premios con todos. Así que Leandro, gracias como siempre, porque impecable el trabajo que se realiza, que se llevó a cabo los torneos. En el Centro de Jubilados y Pensionados La Dulzura, en la cancha de Padre que tiene el Villanueva Fútbol Club y en la cancha de Bocha que tiene el Villanueva Fútbol Club, donde también hemos visto que ya van progresando a la manera que acompaña el tiempo. Ya hemos visto que están haciendo algunas transmisiones en vivo del Villanueva Fútbol Club para que lo podamos seguir todos como se van entregando los premios. Así que reconocimiento también para quienes hacen esos streaming, que nos dan la posibilidad de estar viendo lo que va ocurriendo dentro de la cancha de Bocha. Comenzamos entonces, vamos a premiar la disciplina Chinchón, la ganadora, Carmen Redroyo. Ahí viene Carmen a recibir el premio que va a entregar el delegado municipal. Y le vamos a pedir que se den vuelta, así podemos tener la imagen en cámara y en foto también, junto al intendente. Vamos a seguir ahora con la disciplina Buraco, la ganadora, Mirta Costanzo. Mirta, la ganadora entonces, en Buraco. Junto al subsecretario de Deportes, Juan Pablo Ulibarri. Vamos con Sapo, femenino. Ganadora también, Luisa Dereckstein. Como no podía ser de otra manera, le viene. Le va a entregar la Presidenta del Rable Consejo Deliberante la distinción. A Luisa, una vez más. Desde el club acompañando también y brindando las instalaciones para que se puedan hacer las actividades. Como también creo que se hicieron las etapas de los torneos bonaerenses. También el abuelo se hizo en Villanueva, las instalaciones del centro. Así que como siempre, muchas, pero muchas gracias a ellos. Vamos con Sapo Masculino. Ganador. Juan Carlos Goicochea. Perdón, ganó Juan Carlos Álvarez. Juan Carlos Álvarez, me confundí. Estaba confundido. Ya va, ya va a llegar. Ya va a llegar. Juan Carlos Álvarez. Me equivoqué la disciplina nada más. Muy bien, Cococho. Noelia Masanchesi entregando la distinción. Ahora sí, vamos con Escoba entonces. Ganadores. Juan Carlos Goicochea. Mirta Costanzo. Darío Suberón y Darío Martinetti, los concejales, van a hacer entrega. Ah, bueno, ahí está la representación de Juan Carlos. Recibe Luisa entonces. Vamos ahora con Canasta. Ganadoras Graciela Arias, Cristina Farina. Concejal Sallago. Gracias a los concejales que se hacen presentes también para esta entrega. Con razón había venido para el premio. Con razón había venido para el premio. Pónganse también los concejales para la foto. Ahí está. Que han hecho entrega. Vamos ahora con... La disciplina Truco. Los ganadores. Daniel Falcone. Julio Montes. Concejales que también les van a entregar. Las distinciones. No, yo te presento, Tomás. No, yo te presento, Tomás. Yo no voy a dar. A ver, me da unos votos. Sí, bien. Bueno, listo. Bien, gracias. Paddle. Femenino, vamos ahora. Nos vamos primero con Mus. Vamos a dar Mus. Así completamos los juegos de mesa. Mus. Los ganadores. Carlos Jaime. Mariano Jaime. ¡Bien! ¡Bien! Se descanse con honor también. Entregando los premios a los Jaime, Carlos y Mariano. En este caso como ganadores. Voy a jugar y está. En la disciplina Mus. Y así vamos terminando con los juegos de mesa. ¡Bien! 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 Para pasar al deporte, después de la foto. Vamos con... ¡Bien! Padre Giamenino. ¡Bien! La pareja ganadora. Lorena Andrade. Aldán Arturo. ¡Bien! 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 Fuerte el aplauso A la chica también Intendente, le voy a pedir la autorización Estamos entendidos Puedo hacer un comentario En la próxima entrega Vamos al FADEL MASCULINO En donde evidentemente por el listado que me pasan Ha habido una sola pareja Porque si estos fueron los ganadores Ganadores FADEL MASCULINO Ricardo Balcedo y Guillermo Caronel En una final reñida contra el FRONTÓN Felicitaciones a Ricky y a Guillermo Andonze Ganadores FADEL MASCULINO Bueno vamos a ver a bochas En bochas según lo que estuve viendo ahí en el vivo Que estuvieron haciendo desde el Villanueva Fútbol Club Un trío totalmente nuevo Que se armó y que terminó ganando Integrado por Vanessa Rodríguez Daniel Falcone y Alberto Uribarri No encuentro al vicepresidente del General Fútbol Club Creo que fue el que estaba haciendo lo vivo Ese día Y que no Lo iba mostrando De qué manera se Se iba jugando Vanessa Rodríguez entonces Daniel Falcone Y Alberto Uribarri Los ganadores entonces Gracias